...a atentar contra en aquel momento el senador Morales en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Creo que ese testimonio fue el que particularmente la Cámara meritó para condenarla ayer por el daño grabado. Ahora digo, es absolutamente cierto lo que dice Débora. La medida procesal es una atribución estrictamente de quien tiene el juzgamiento de la causa, que es el juez de la causa. Si el tipo dice que va a entorpecer, uno puede tener una opinión, yo sigo sosteniendo tu opinión. Tengo 30 años de abogado penalista, soy de los que sostengo claramente que si la Constitución establece que el proceso uno lo tiene que sufrir y lo tiene que padecer con todas las garantías de libertad que establece la Constitución, no podría haber excepciones. Pero quien determina es el juez, ¿no es cierto? ¿Cómo estás Andy? Ya hubo 37 testigos que se presentaron a declarar ante diferentes fiscales de la justicia de la provincia de Jujuy. 37 para decir que Milagro Sala y otras personas de Tupac Amaru les pegaban o los amenazaban para que el dinero que recibían estos cooperativistas vuelva a manos de Milagro Sala. Con lo cual ahí estaría la base del entorpecimiento del debido proceso de la investigación que es lo que estaban discutiendo ustedes. Ahora se está por conocer la condena por el acampe. Ustedes se acuerdan cómo nace todo esto, tal vez el pecado original de la detención. Nunca Milagro Sala debió haber sido detenida por el acampe que duró 32 días. Y los delitos imputados son ocupación del espacio público, alteración del orden y bloqueo del tránsito vehicular. En las próximas semanas van a arrancar, sobre todo enero y febrero, lo que a mi juicio son las causas mucho más contundentes, más sólidas, que son la mega causa de corrupción, lesiones graves, tentativa de homicidio y la causa pibes villeras. Segovia, un minuto por favor, usted estuvo ahí, estuvo en Jujuy, la semana, ¿cuándo fue? La semana pasada. Sí, me fui, acompañé el juicio, la saludé y bueno, creo que comparto con lo que dijo el señor juez ahí. Creo que ella está injustamente procesada y si en verdad ella tiene que ir preso, tiene que estar libre hasta que la justicia diga lo contrario. Y es más, mucha gente de Jujuy no se anima a hablar, porque no se anima a hablar, porque hay un estado de sitio que... En ese día una compañera que puso libertad a Milagro Sala, frente del hotel donde...